Cómo hacer esta increíble hoverboard de volver al futuro por menos de 10 dólares Además te incluyo el patrón de diseño y las medidas para que sólo lo tengas que imprimir Y pegues el diseño en tu tabla Créeme, hacer esta tabla no te toma ni una hora El otro día estaba pensando que ya se acerca el Sofa y la Comic Con 2024 Y como ya les mostré en otro video, ya tengo los tenis de volver al futuro Por lo que creo que este año iré como Marty McFly Así que dije, bueno, creo que iré a comprar la hoverboard por Amazon Entré a ver cuánto costaba y qué casi 250 dólares por una de estas A mí no me van a ver la cara de p*** dejo, así que decidí hacerla yo mismo Así que manos a la obra Paso número 1 En la descripción te dejo el diseño de la tabla listo para imprimir Recuerda imprimir este diseño sobre papel adhesivo Ya que este ya cuenta con las medidas exactas para que lo puedas pegar encima de tu tabla Paso número 2 Recortaremos la silueta de la tabla de tal forma que nos quede así Recuerda que el espacio rosa que nos sobra es para ponerlo en las partes vacías de nuestra tabla Paso número 3 Tomaremos una lámina o placa de icopor de al menos 2.5 centímetros de espesor Si no consigues poliestireno también puedes hacer esto con icopor o tecnopor Y lo cortaremos sobre las medidas del diseño En mi caso para definir un poco más las curvas usé un bisturí Y para la parte de la cola que es un poco más elevada hice estos cortes para que encaje mejor Una vez hecho esto añadiremos el papel adhesivo rosa en los lados laterales de la tabla Paso número 4 Pega el papel adhesivo sobre la tabla Como ves ya casi está lista Paso número 5 y último Rellena los espacios faltantes con el papel adhesivo rosa Por ejemplo en toda la curva superior de la tabla Y en mi caso le añadí este detalle que es corros pum también conocido como goma eva o foamy en la parte de los pies Y también puedes añadirle muchos más accesorios y decoraciones a tu tabla Pero en mi caso me gusta bastante como quedó así Y listo ya tienes tu hoverboard para presumir ¿Te ha gustado este tutorial? Si es así déjame un like y suscríbete Y si tú también ya hiciste tu tabla siguiendo mi tutorial Házmelo saber etiquetándome en Instagram Donde estoy como bruspazTV Eso ha sido todo por mi parte y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!